Chicos, tengo un anuncio muy, muy importante. Esta semana hemos abierto inscripciones en Healthy Movement. Acabamos de empezar el año, acabamos de empezar 2024. Así que este vídeo es para explicarte con detalle cómo funciona Healthy Movement, para que veas si es para ti y para que pueda explicarte todo lo que incluye. Healthy Movement no es solamente una programación de movilidad, para mí es mucho más. Te damos muchísimas herramientas. Así que si estás interesado en trabajar conmigo y con mi equipo, mírate bien este vídeo para que veas cómo puedes hacerlo. Vamos a por ello. Bueno, pues como te decía, esta semana están abiertas las inscripciones de Healthy Movement. Y es que solamente abrimos inscripciones cuatro veces al año. Tenemos un número de plazas limitadas. Y esto lo hacemos así para asegurarnos de que nuestra relación es lo más estrecha posible y que nuestro producto es el mejor posible. Para mí es muy importante poder comunicarme con cada uno de vosotros, que podáis mandarme mensajes, mandarme e-mail si os contesté lo antes posible. Y por eso que tenemos un cupo limitado. Abrimos inscripciones el lunes, cuando las plazas se acaban. Y así que nada, si tienes prisa, échale un ojo porque las plazas se acaban muy, muy, muy rápidamente. El tiempo máximo que nos está abierto nos han sido ocho días, nueve días. Así que date prisa. Entonces, bueno, ¿qué incluye Healthy Movement? ¿Qué es Healthy Movement? Healthy Movement es el nombre de nuestra programación de movilidad, que se gestiona todo a través de la app y en la que vas a encontrar las sesiones de movilidad diarias. Entonces, en ella vas a encontrar una sesión nueva cada día. Los lunes trabajamos movilidad global y de pelvis, martes y viernes más de miembro inferior, miércoles y sábado más de miembro superior, las sesiones de los jueves y los domingos más de recovery. De manera que siempre que tú quieras tienes una sesión de movilidad que puedas hacer. No tienes por qué hacerlas todas, puedes elegir hacer las que mejor te convengan o los días que a ti te vengan bien, pero siempre vas a tener esa opción de sentarte en tu casa o sentarte en el boxeo un ratito y hacer algo por tu salud. Para mí es fundamental que seamos activos y que tomemos un rol activo en nuestra salud. Cuando nos molesta el hombro, realmente hagamos lo que tenemos que hacer para corregirlo. Que no seamos pacientes que lleguen a la consulta y dejo que me masajeen a ver si eso se me soluciona. Eso no consigue nada. Y creo que la salud al final no es algo de lo que debamos olvidarnos. Creo que si somos responsables debemos hacer algo todos los días por intentar mantenernos lo más sanos posibles y mantener nuestras capacidades físicas. Entonces esta es mi visión como persona y es mi visión como fisioterapeuta. Durante muchos años he trabajado con pacientes que no quieren hacer nada por su salud y pacientes que sí. Y la diferencia es fundamental. Yo quiero formar parte de un movimiento que anime a las personas a cuidar de su salud. Que no se dé por hecho la salud. Y que sea fácil hacer algo todos los días. Por eso Healthy Movement está pensado para... Yo te doy todas las herramientas que necesitas. Todos los días siempre tienes la oportunidad de hacer algo. Son sesiones de 20 minutos para que sean fáciles de hacer, fáciles de integrar. Ya lo hagas por la mañana, por la tarde cuando llegas a casa, en tu gimnasio, en tu box. O puedes hacer algo. Y llevamos ya... Este va a ser el cuarto año que estamos con Healthy Movement. Y los resultados de nuestros alumnos, me gusta llamar a los alumnos, son espectaculares. Me encanta recibir mensajes de dolores que se han olvidado, dolores que llevaban años ahí, que por fin ya no están, de cómo han mejorado su calidad de vida. Creo que no hay nada más importante. Entonces, ¿para quién es Healthy Movement? Bueno, pues es tanto para personas que quieran mejorar su rendimiento deportivo. Porque hay muchísimos deportes en los que si no tienes buena movilidad nunca vas a poder desarrollar una buena técnica. Como para aquellas personas que quieran mejorar su salud y quieran tomar un rol activo en su rehabilitación. Anda que no hay lesiones que vienen por limitaciones de movilidad. Eso te lo puede decir tu fisio cuando vayas a tratarte y te dirá has perdido movilidad en el hombro, has perdido movilidad en la espalda, en la cadera. O hacemos algo para revertirlo o el problema va a seguir ahí. Entonces, la solución no pasa por aliviar el dolor durante un par de semanas, sino realmente por ponerle remedio. Entonces, tanto si tu objetivo es uno como otro, Healthy Movement te va a ayudar a conseguirlo. Y como para mí es importante que entendamos por qué hacemos lo que hacemos, no me quedo solamente en las sesiones de movilidad, sino que todos los meses hacemos eventos. Tenemos consultorías de fisioterapia para que tengas acceso directo a mí y las hacemos en directo para que puedas preguntarme lo que necesites. Y además aprendemos de los compañeros. Porque si un día un compañero tiene una molestia en el hombro, pues vamos a hablar de ello, vamos a entender cómo se ha desarrollado, qué factores intervienen. Y al final eso también te ayuda a ti como persona para entender mejor de dónde surge la patología y qué puedes hacer para mejorarla. Hacemos todos los meses una clase de movilidad en directo para disfrutarla juntas. A mí me gusta mucho conoceros y veros. Así que es mi oportunidad para veros más de cerca y para daros esas correcciones en vivo. Y también invitamos a expertos de otras áreas de la salud. Expertos en psicología, expertos en nutrición, en meditación. Hacemos un poco de todo para que Healthy Movement no sea únicamente movilidad o salud corporal, sino que sea mucho más y te puedas ir a casa con más herramientas y con más hábitos. Y lo más importante para mí es el contacto contigo, porque sé que hay muchísimas programaciones de entrenamiento o de lo que sea en la web, pero que tú la pagas y luego no hay nadie detrás. Incluso hay programaciones de movilidad, más que programaciones apps de movilidad, que están ahí con una serie de ejercicios, que ya el efecto de los ejercicios que he visto que hay para mí es dudoso. Pero bueno, hacer los ejercicios, pero luego no tienes a nadie detrás. No hay nadie que te va a decir qué tienes que hacer cuando aparezca una lesión o cuando un día sientas una sobrecarga lombar por X entrenamiento. O si un día no sabes muy bien cómo hacer este ejercicio, ¿a quién preguntas? Bueno, pues para eso estoy yo. Está Ayla también, que forma parte del equipo Physiobots, y que te vamos a ayudar en lo que necesites. Entonces ese contacto y esa comunicación directa para mí es fundamental. Y si tú eres una persona que también está buscando eso, no solamente ejercicios, sino aprender, contar con alguien y contar con una comunidad que te apoya, pues entonces ejercimos bien es para ti. Luego, ¿cómo nos aseguramos de que progresas? Tenemos test de movilidad que los repetimos siempre al inicio, a la mitad y al final de cada ciclo. Los ciclos de movilidad duran 13 semanas. Esto no quiere decir que se vayan repitiendo porque todas las sesiones son únicas y nunca se repiten. Pero nos permite organizar cada trimestre aumentando la progresión de las sesiones de movilidad en base a dificultad. Entonces de manera que semana a semana se va poniendo la cosa más difícil, vamos buscando posiciones más exigentes, rangos de movimiento más difíciles y vamos metiendo cada vez más carga también, incluyendo con un trabajo de movilidad para asegurarnos de que vas progresando. Y vamos midiendo esa movilidad para que tengamos esas medidas de antes y después y vayamos viendo cómo evolucionas y qué es lo que necesitas. Y nada, dicho esto, yo estoy muy feliz de haber creado esta comunidad de conocidos personas maravillosas. La verdad es que una de las cosas que más me gusta de Healthy Movement es el buen rollo que hay. Porque la gente está ahí para animarte, para cuando hay sesiones duras, sufrir juntos, para animarnos los unos a los otros y para que realmente cuentes con un grupo de personas que está en tu mismo camino y que busca cuidar de su salud y mejorar, que no busca ponerse superciclado o aparentar lo que sea, sino que realmente buscamos nuestra salud y sentirnos mejor y creo que rodearse de personas así es importante y eso nos ayuda a conseguir nuestros objetivos más fácilmente. Así que nada, esto es Healthy Movement. Si te apetece unirte, ya sabes, haz clic abajo o ve a fisiwots.com y te esperamos dentro. Si no sabes muy bien si Healthy Movement es para ti, escríbenos a través del mail que tenemos, team.fisiwots.com y ahí podemos ayudarte. Muchas gracias por haber escuchado hasta el final y te espero en Healthy Movement. Un abrazo. Si quieres que te ayude a mejorar tu movilidad, a entrenar sin dolor, a sentirte bien en tu cuerpo, entra en fisiwots.com donde vas a leer toda la información sobre Healthy Movement, que es nuestra programación de movilidad, sobre nuestros programas de rehabilitación, sobre nuestra formación para fisioterapeutas y entrenadores. Ahí te espero.